Hola, buenas! Aquí el error! Estamos en The Final Station y lo primero deciros que estoy flipando por el apoyo que ha tenido esta serie. O sea, guau! En escasos... Uniforme conductor de tren, dinero, dinero, dinero. Esto ya se va a complicar. John Manko me quedo desentrado. Urge de seguir un tren. Tengo el código. ¿Qué código tienes? La verdad es que... ¡Toma pistola! Ha sido... flipante el apoyo. Estamos hablando de casi 40 likes. ¡Hace años! Hace más de un año que no consigo tantos likes. Y bueno, a mí los likes me importan mucho, pero ahora mismo lo que más me importa son los comentarios. Sobre todo de apoyo que he recibido por este juego, por algo diferente y demás. ¡Guau! Se busca... Para construir el guardián, se busquen ingenieros mecánicos y constructores. Es necesario tener más de 10 años de experiencia. Se proporciona alojamiento en la zona baja de Metrópole, comidas, pensión doble. Vale. Vale. Esto no me está molando, tío. Básicamente porque... ¡Uh! Lista de rutas actuales. Vale. No tengo balas y aquí hay como un infectado. Vale, munición de pistola. ¡Señor! ¿Eres alguien de rescate? Eh... Puede ser... Vale. Lo he entendido. Vale. Te espero allí. ¿Allí de dónde? Vale. Esto ya empieza a ser un poco más. Vamos a recargar ya lo que he hecho. Claro, yo no sé. ¡Ah! Bueno, vamos a intentar gastar lo menos posible. Ah, no. Tengo que ir por el otro lado. Vale. Para coger cigarrillos. Vale. Aquí se acaba esta zona. ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Oh! Vale. Como varios tipos de zombies, por lo que veo. Unos que corren un huevo. Me gustan los normales. Cámara alta de Metrópole. Vale. Nos han dado el código. Eso está muy bien. ¡Oh! Vale. Me voy a quedar sin balas, tío. Por abrir la puerta. Vale. No tengo balas. Jaja. Munición de pistola, pólvora Esto es para craftear balas Entiendo, aquí hay una bajada Aquí también Guau, guau, guau Vamos a bajar Joder Solo para descubrir esto Es buenísimo El tema de las Vale, es que no tengo No tengo munición y eso Me preocupa bastante Vamos a ver que hay por aquí Vale, aquí hay alguien ¡No me dispares! ¡Quieto! Primero dime quién eres El ferroviario, tío El fucking ferroviario Vale, te espero allí Vale, son como supervivientes Vale, hemos pasado esta zona Voy a abrirla solo para liarlo Vale, hemos recuperado Como a dos supervivientes Supongo que nos pedirán Donde quieren ir Tenemos el código Podemos irnos No tengo munición Empezaremos ya con los crafteos Entiendo 8, 8, 8, 4 Vale, seguramente Aumenta el número de viajes Eh O sea, hacía dos viajes No se lo tengo que pensar ¡Míralos! ¡Míralos qué guapos son! Salud Y hambre Vale, algo está fallando Sí, esto está fallando ¿Quiénes son? Vale, perfecto ¿No entiendes? ¿De qué hablas, tío? ¿Esto es...? ¿Esto? ¡Joder! La segunda visita Sí, entiendo que... Dice que no No os lo dirían No, no os lo diríamos Son militares Fuckers No hay conexión Bueno, se va Aquariana Vale, quiero craftear ¿Eh? ¿Y a dónde crees que...? ¿Vamos? No sé El sistema de deprecación No sé El conductor dice que se le ha ordenado Ir a Riston ¿Ve usted a craftear? ¿Balas sobre todo? Vale, no tengo para botiquín Pero balas sí que he hecho Vale, o sea Podemos craftear solo en el... He visto que el conductor Tomaba un arma tuya Esto se está jodiendo ¿Dónde la conseguiste? La encontré Llevar un arma se castiga Con la prisión de por vida Me da igual, tío Soy un fucker Lo sé ¿Y? ¿Crees que desde este día Le importa a alguien? La verdad es que no Os he ido toda la mierda Por si no os habéis dado cuenta Este día no es zombies Pues sin embargo Me gustaría recuperar mi pistola No, menos tiempo No te voy a dar la pistola Ni pienses en ella No te voy a dar la pistola Guarda silencio Te oirá A ver Obviamente Tenéis boca 10 en la cabeza Vale, tienen hambre ¿No? Si llegáramos ya Pero creo que aún queda Bueno, estamos a punto de llegar Pero bueno Mientras no empiezo Solveremos para ver el refugio Estamos seguros Mientras nos movamos Los que acabamos Joder Vale, hemos llegado Aaaaaa Vale, vale, vale Bueno, tenemos Pocas balas He hecho, ¿no? He oído como un perro Pero Vamos mal No tengo balas Tío Mierda He tirado Una bala Tapanada Una paloma Vale Píldoras Y papel higiénico Cigarrillos Munición de pistola Bien Bien Vale Bloqueado Vale Joder Vale Esto lo puedo tirar Joder Pero Vale No tengo munición Loco ¿Cómo lo hago esto? Vale Tendría que distraerlos No tengo munición ¡No tengo munición! ¿Cómo los distraigo? ¿No puedo esconderme O algo? Joder Esto es chungo ¿Eh? Lo voy a traer No sé ¿Se quedarán aquí? ¿O ¿O qué vaina? Vale Vale Dos sí que se han ido Pero el otro no Vale Dos se han ido Pero claro Están en la salida Del mundillo este De la zona Hostia es jodido No puedo salir Corre Ah A lo mejor podía correr Vamos a tirar A la silla Eva Toda la cara Vale ¿Y qué? Lo dices en serio Se pasan las horas en el baño En lugar de trabajar Tengo que hacer todo su trabajo Dice este enfermo Solo es pereza Ese jefe de llamar Que estás ahí Un, dos, tres Vale No veo lo que hay aquí Pero Quizá Te ha caído en la cabeza ¡Oh! Vale Tengo balas Joder Vale Trapos Uniforme de no sé Que he perdido un montón Tío Joder ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Es imposible Mantén presado El botón derecho Del ratón Para cargar El golpe Melee Coño Que tengo golpe Melee Hostia El botiquín ¿Cómo era? Ah vale Vale Perfecto ¡Hombre! Hay alguien aquí No dispares No soy uno de ellos Vale Tengo golpe Melee Yo que sé No, no he visto a nadie Vale Date prisa Con el código Te estaré esperando En el tren Vale Pero ¿Y cómo consigo Tu código Loco? A lo mejor arriba Ah vale Me ha dado una llave Vale 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 Corre Vale Vale Polvora Tal Vale Estoy sin balas Tío Me he jodido un montón Vale Tenemos un Cinco Nueve Dos Ocho Let's go No tengo balas No tengo balas Lo jodido fuera Que En el tren Se se lia la parda O sea Voy a hacer como Tres zonas Ese es mi plan Vale Este tiene como sed Este hambre Vale En ese momento Comida Señor Hola Y este que tiene Ah Que está sangrando Vale Vamos a poner esto Nivelado un poco Vale Está ok Y todo Que no se muera Que aguante un poco Y ya está Es un gran riesgo Para aquellos que ya están En el tren Creo que la gente Que da las órdenes Se están quejando De que este está Como sangrando Ah vale Ah y nos pueden dar Cosas también Voy a craftear Estarás hablando del consejo Voy a craftear Balas Hola Seis balas Solo Ahora entendía Por qué tengo tan poco Esto está bien Esto está un poco fallando Esto está un poco fallando Vale Fue porque pude encontrar Un arma Y me metí en este tren Escucha Este consejo tuyo Nunca se preparó Para su retorno Entiendo que el consejo Son como los militares A ver Tú baja Perfecto Cómo lo puedo saber Esto está guay He estado pagando Impuestos por él Durante no sé qué ¿Qué le pasa? ¿Se muere? ¡Sí! 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 ¡No te mueras! Vale Lo jodido es que creo Que estos botiquines Sí Son mis botiquines Tío Y eso me jode Un huevo Claro El tema es que aquí No sé dónde Dónde van Estaría guay saberlo Pero si vienes aquí Con tu fagger Y nos dirigiremos A Bridgestone Vale Me parece bien Hemos hecho todo esto Que es muy poco Sinceramente Y de momento No hemos llegado A ninguna bifurcación Llegaremos por aquí O sea que con la calma Has llegado Voy ¿Alguien se baja? No parece Voy a hacer otra zona Y tren Para bueno Adelantar un poco Y que no sean tan cortos Los episodios Gracias a todos Por apoyar la serie Ha sido Con esto ¿Qué es? ¡Coño! Necesito una batería Pues Señores Loqueado Tengo seis balas No puedo Ah vale 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 Puedo pegar Yo que sé Munición de pistola Por seis Bien Vale Esto es cristal Vale Por las azoteas Tío Que guapo Vale Los que no puedo Son los que corren Y bueno Si vienen muchos Pues como que no Ahí está Vale Ese es el golpe cargado Vale Tengo una silla Demasiado He podido haber tirado Esto Joder Vale Munición de pistola Trapos Pólvora Bien 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 Necesito recursos Tío Vale Estoy entrando en casas Así como muy A lo rato Vale Por favor Botiquín Hostia El último botiquín Señores Vale No es muy buena idea Tengo que hacerlo Manualmente Todo esto Me ha quitado vida El cabrito Vale Querida Martha Marta La habitación de la verguer Resultó ser mucho más pequeña De lo que esperaba No hay nada Literalmente Salvo una mesa Y un sofá Tal vez pueda pasar la noche En la oficina Mi vecino tiene una inmenza De entrar en el baño Y todo el mundo puede verlo Tomar una ducha ¿Qué diablos? O la rompo Toma por culo Vale Debole mi cuchara Todos en el albergue Saben que le estás robando Vale Son como un sitio de apartamentos Vale Píldoras Munición Esto Esto ya Hostia ¡Muérete! Vale Vale Estos no los puedo matar Cuerpo a cuerpo Vale Vale Entiendo Otros zombies Tío Zombies No Vale No tengo munición Hay munición Bodykin Por lo tanto Intentaremos también Gastar las menos balas Posibles Porque Creo que Se nos va a complicar El tema Vale Batería Vale Esto hay que llevarlo Hacia Vamos a ir matando a estos Que no tienen protección Hostia Que guapo Me han movido eso Vale Lo voy entendiendo un poco Está guay Lo que nos deberíamos es Empezar a utilizar Más los objetos Porque veo que Por ejemplo Esto que es Trapos Botiquín ¡Vale! Mierda de personas Por ejemplo Esto Se lo tiro Y revienta su cabeza Vale Me tengo que tomar Botiquín Es lo que hay Craftaremos otro Llave Vale Muerto Vale ¿Qué coño hay aquí? Una persona Señor ¿Quién eres? ¿El qué? No sé qué es Oh Oh vale Eras una vez Una vez en la pequeña ciudad Había un rey ¿Un rey qué una vez? Ah vale Un tío que se ha puesto aquí Como a escribir en plan Es el apocalipsis Pues escribir Vale Me parece muy lógico Vale Batería Vale Tenemos el código ya Aquí una silla Que es la de antes Ropa y botiquín Vale Vale Pues voy entendiendo Un poco ya El tema de zombies 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 Vamos a hacer otro viaje 7 9 2 7 Espero que os haya gustado Este nuevo sistema Y cuando lleguemos a otro sitio Si que lo dejaremos Ese es más o menos Mi idea Vale El capítulo es un poco más largo Y avanzamos un poco más Me parece adecuado Porque salían capítulos De 14 minutos Creo que Segundo era de 14 Creo Y con esto saldrán A lo mejor unos 20 minutos Que es siempre lo óptimo Para mí Vamos a hacer Tengo comida Poca Vamos a hacer botiquines Si puedo Claro Buah Vaya basura Buah No tengo para hacer nada ¿Qué tenemos? Vale Está fallando El cargamento militar Vale Este tiene hambre Este es el que está Como sangrando Esta tiene hambre Joder Vale ¿Hacia dónde vamos? Vamos a Rispristol ya ¿Dónde quieren ir? ¿Dónde he visado? Joder Vale Pues vamos a darle De comer a la chica Vale Este es el que está Muy jodido Claro Llevar este tipo De pasajeros Es peligroso El tema es Que la pasta Esta Vale Vale Este está a punto De morir Botiquín He ido a ver la prueba Para creerme algo Coño Hay zombies Por todas partes Es que Es obvio Hay zombies Vale Traidor Vale Este tendrá hambre En breve Pero a lo mejor Aguanta Y estos también O sea Que necesitamos comida A saco Que rayada 100 Utilizando Todo bien Todo bien Todo bien Este es el que se jode Un poco Vale Vale Esto es porque Aumenta el voltaje Y se empieza como A liar No os muráis Tío Que hay algunos Que me pagáis Con píldoras Y cosas Eso me gusta Llegamos ya O que Tío Se van a morir Si estamos a punto De llegar Vamos a aguantar Un poco Vale Si se muere De hambre Pero Vale Pues vamos a dejar Por aquí Creo que he hecho A ver si A lo mejor No he hecho Las zonas Que quería Yo creo que si No se Las tengo que contar Mi mente no da para más En fin Nada más Un saludo a todos Gracias por apoyarlo Ponedlo en los comentarios Lo que os ha parecido El capítulo Está muy interesante Conocemos nuevos zombies Un poco como Como actuar Con ellos En fin Un saludo a todos Y venga Hasta luego Hasta luego